Somos una asociación profesional para el fomento de la innovación en cultura y de una cultura de innovación en Euskadi. La asociación nace en enero de 2012. Formamos una red que agrupa agentes, espacios y programas relacionados con la creación contemporánea y la creatividad aplicada. Se ubica en el espacio de Arrovia, de uno de los socios, en el barrio Charcoaga de Bilbao. Trabajamos desde una perspectiva del diálogo, transversalidad e hibridación entre distintos ámbitos y disciplinas. ¿De dónde surge esta unión? Es de reivindicar, sobre todo, la creatividad como mecanismos de transformación capaces de generar dinámicas de renovación de los sistemas culturales, sociales, económicos y políticos. Prestamos especial atención a los proyectos más experimentales, emergentes y que tienen un interés común de contribuir colectivamente, de un modo proactivo, ecoresponsable y colaborativo, al desarrollo de un ecosistema sociocultural rico, diverso, creativo y sostenible. Promover el desarrollo y consolidación del tejido empresarial y del tercer sector en los ámbitos de la cultura y de la creatividad. Diseñar líneas de actuación para el desarrollo profesional de los agentes del sector. Conseguir un mayor reconocimiento social de la cultura y de la producción de la subjetividad como mecanismos fundamentales para el desarrollo de la vida. Conseguir un mayor reconocimiento social de la cultura y de la cultura.